Se realizó la ceremonia de apertura de las novenas Jornadas Latinoamericanas de Genética Forense en el auditorio de la Universidad ORT, de la que formaron parte el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense y el director nacional de Policía Científica. La jornada constituye un evento donde profesionales prácticamente de toda Latinoamérica venimos a intercambiar ideas, transmitir conocimientos, compartir experiencias. En definitiva es un punto de encuentro donde actualizamos y debatimos los temas más importantes de la genética forense. La identificación humana fue adoptada por Uruguay en el año 1996 y en el transcurso de los años se mejoraron los procedimientos y se actualizó la tecnología, lo que ha sido importante para la investigación y el esclarecimiento de hechos de relevancia. El Uruguay, la Policía Científica o la Policía Nacional han sido tomados como referentes ya que fueron invitados para participar de este evento, no solamente para auspiciarlos sino para participar porque se desea saber cómo está trabajando el Registro Nacional de Huellas Genéticas, cómo lleva adelante esos procedimientos, cómo se trabaja desde la escena del hecho a través del laboratorio biológico, o sea, conocer esa realidad tangible y que le ha dado muy buenos resultados a la investigación, le ha dado muchos resultados en lo que refiere a aportar elementos tangibles, en lo que refiere a la justicia para resolver esos casos, ¿verdad? que son tan importantes. Las jornadas se estarán realizando hasta el próximo miércoles 29 y se espera que asistan aproximadamente 70 personas de Argentina, Bolivia, México, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. La jornada final contará con la exposición de la encargada del Laboratorio del Registro Nacional de Huellas Genéticas, Natalia Sandberg, y la encargada del Laboratorio Biológico, Ana María Pérez.